bienvenidos a otro vídeo más hoy estamos haciendo un vídeo que es el cumpleaños de un compañero y entre todo el grupo hicimos porque él no sabe que es sorpresa que le estamos le hicimos le vamos a hacer un pequeño almuerzo vamos a hacer este pato guisado por ser el cumpleaños de él aquí tenemos a la cocinera y a mi suegra y está sentada venganse pues aquí vamos a ahí les vamos a enseñar le vamos a enseñar enseña les explica les qué es eso y para qué esa carne de que es la carne de pato miren miren amigos ahí es carne de pato aquí tenemos la verdura y el zanahoria papa y papa la gruel y tomillo lo que se le va a echar aquí tenemos ya el el casito solo que es más grande el caso donde se va a hacer no se tiene que llenar con la verdura y el recado si verdad bueno pues a manos a la hora a empezar a cocinar ahorita ahorita vamos a ver cómo va a reaccionar oscar cuando venga y mire lo que le estamos haciendo y usted doña luz que qué palabra le tiene a su hijo ahí a ver qué como su cliente pues me siento con alegría por haber sido el día de su cumpleaños de mi hijo porque yo soy la madre de él y supuestamente estoy referido a que ya llevo yo soy su madre y ni se cuantos años va a estar pero más o menos la madre de él usted está contenta pero la cosa es que es cumpleaños de mi hijo que se cuide y que se cuide y que siga cuidando su salud como siempre nos ha cuidado tú le das a mis palabras y gracias y felicidades para usted también y felicidades para mí y para el cumpleaños para usted también porque es un día muy especial hoy fue su día ahí está doña lucía ella es la que va a preparar el guisado es una gran amiga de doña luz y mía y de tía nieves espero también que claro que sí que sean amigas también ah sí pues ustedes se conocen si ahí ella es la que va a cocinar y vamos a ver cómo va a quedar el guisado que va a ser doña lucia ahí está doña lucia ya está echando los pedazos de carne a al perolito mire cómo truena ahí el cómo se llama los cuetes los cuetes todavía no ahí está ya primero se va cómo se va a hacer eso doña lucia primero vamos a traer un poco la carne después la vamos a echar la verdura y ajá está bien ahorita ya tenemos el canasto de tortillas ya que habíamos bastantes mujeres acá echamos las tortillas rapidito miren ahí tenemos ya las tortillas bien calientitas porque las tenemos así embolsadas ay rico huele aquí tenemos ya la sopa de arroz ya la preparamos miren cómo quedó la sopa de arroz le echamos le echamos zanahoria y apio para que le dé el sabor para que le dé el sabor ahí que no tengan una buena tarde yo no me lo imaginaba venir aquí allá a mi familia venía entrando en mi trabajo y bueno pues me tomaron de sorpresa pues salí para mi trabajo y no me lo imaginaba y gracias a Dios le quitamos todos lo importante es la salud pues ya esto ya ellos lo lo hicieron y bueno pues gracias también a ellas verdad me están acompañando en este día para mi es un día muy especial a ver si le gusta el guisado que preparamos ahí entre todas ahí lo hicimos con mucho cariño gracias que Dios lo bendiga y que le dé muchísimos años más de vida ahí medio medio le adornamos ahí ve unas vejiguitas que tampoco no se lo esperaba que iba a estar adornado medio adornadito aquí ahorita ya estamos ya se está sirviendo el almuerzo vamos a almorzar ahí en familia y espero que les guste nuestro video si suscríbanse a nuestro canal de mi bello que tal esperamos sus comentarios también y bendiciones a todos donde quiera que se encuentren ahí anda Kimberly ya sirviendo el fresco tía Nieves también allá está doña Luz sirviendo el almuerzo también solo es que como fue una sorpresa para el cumpleañero no hicimos muchos invitados solo pura familia invitamos ahí para que vinieran al almuerzo ahí especialmente a su mamá si a su mamá y a su tía reina también ahí anda pues salió rico el guisado pues salió rico el guisado también este doña Luzía juera que vino a hacerlo pero se fue ya no ah vino allá también si ya no esperó ya no esperó ahí y pues queda tarde salgo ya al trabajo ya las dos de la tarde no está tan barro pero es que aprovechaba ya no sabía ya no sabía nada de esto si sabía que era mi cumpleaños pero no sabía si iban a hacer un almuerzo lo que íbamos a hacer verdad todos lo tenían planeado imagina yo sin saberlo así es que disfrútenlo bien gracias señor ya vino tarde le vamos a entrar con todo aprovechando que ya le habíamos bajado a la olla jajaja el principio y el final jajaja ahorita se le dio el final jajaja pues ahí está ya ahí como le enseñamos ya como se va a hacer el guisadito y fue una sorpresa para Oscar y espero que le espero que le haya gustado la sorpresa que le preparamos pues ahí al que sea sencillo pero con amor dijo tía Nieves como les digo puede venir años tras años y uno no tiene como tener su cumpleaños pero lo más importante es la salud para estar uno bien alentado y eso es lo más importante pues ahí ya están los platos servidos pero los muchachos no quieren pasar a comer todavía y ahorita empieza bien amigos aquí ya con el pastel está Oscar un compañero del grupo del bello que están quien está cumpliendo años el día de hoy y estamos aquí todos en la presencia de él presenciando ese delicioso pastel y ahorita le vamos a cantar le vamos a cantar el sapo verde jaja liga jajaja ¿vamos a ver? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Y que sea un pedacito! ¡Pero queremos pastel! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Oce! ¡Diete! ¡Aoce! ¡Diete! ¡Aoce! ¡Aoce! ¡Diete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Finco! ¡Se! ¡Siete! ¡Echo! ¡Veinta y uno! ¡No nos vamos a hacer! ¡Bien! bueno así es como ahorita hagan cola vamos a compartir hagan una fila bueno pues cómo vas ahí va a alcanzar para todo va bien como dice la canción que sea un pedacito pero ya queremos alex como tiene el pastel mi hijo calidad no importa los regalos la presencia de la persona lo más importante que pueda haber un regalo cualquier rato lo puede uno tener pues ahí tenemos los patojos ya comiendo su pastel cómo se sienten patojos estar con un pastel mi lombricita bien definida muy bien ya le diste a los grandes ya ya ahorita estoy partiendo como lo primero los primeros son los niños sí pues lo primero lo primero pues aquí estamos ya todos reunidos con la familia no es que solo familia no te invito a estar afuera porque la verdad que no ni yo me lo esperaba y aquí estamos reunidos una gran alegría para mí compartir con ellos porque ellos me tenían preparado un almuerzo yo sin saber pero también yo ahí miramos cómo le hacían para comprar un pastel para compartirle ahí a la familia a mis primos mis primas y sobrinas también es algo grande la familia pero gracias a dios el pan alcanza para todo bueno amigos pues aquí está doña nieves ya moscando pastel está delicioso el pastel pastel frío sabroso sí sí porque también yo tenía que invitarlos también porque ni modo que sólo ustedes me invitaron al almuerzo y yo sin saberlo miren que me fui a trabajar y gracias a ustedes qué era el secreto de nosotros vine a llegar aquí a la familia reunida viendo pues a mí también ya se me está haciendo agua la boca siente que yo también voy a comer mi paso de pastel porque bueno pues aquí casi terminamos la fiesta bueno amigos pues espero que les guste este vídeo esperamos sus comentarios y sus likes y los invitamos a que se suscriban al canal de mi bello que tal y aquí los dejamos con este vídeo y hasta la hasta los próximos vídeos y que tengan un buen día y que dios me los bendiga 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 Gracias por ver el video